Que no cunda el pánico, ni que se desesperen, porque cada ministerio tiene viceministerios y aunque ya hay viceministros nombrados, no están las mayorías. Quisiéramos, aunque nos tomemos un tiempo, estas son las personas que nos van a gobernar cuatro años. Hermanos, el Poder Ejecutivo distribuyó el poder entre estas personas y realmente el que quiera discutir el pago de un impuesto no va a ir a la presidencia, ni va a ir al Ministerio de Hacienda, va a ir a la Dirección de Impuestos Internos. Ese es el que está encargado de resolver el problema. Si hay un problema de un registro sanitario de un producto para el COVID o de una vacuna, no se va al Presidente de la República, se va al Ministro de Salud Pública o al Departamento de Drogas y Farmacias. Entonces, el Presidente delega en esta gente, por eso nosotros tenemos que saber cuál es la situación de esta gente. También quiero decir que hay lo siguiente, los nombramientos no solamente dependen del Presidente de la República. Para que ustedes tengan una idea, los nombramientos en la justicia lo hace el Consejo de la Magistratura. El Presidente y el Procurador están ahí. Es un Consejo que tiene el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema y el Procurador. Además, un juez de la Suprema, un senador de oposición, un diputado de oposición. Y eso nombran la Suprema Corte de Justicia y creo que nombran el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, ya la Suprema y el Constitucional nombran el resto. También hay otros organismos, por ejemplo, la Cruz Roja Dominicana, no la nombra el Presidente. Al Presidente le presentan una terna y el Presidente elige uno porque ese es un organismo mixto, tiene un componente internacional. Los departamentos de salud como Cisarril, Dida, Cenasa, Tesorería, muchos de esos departamentos o son designados por el Ministro de Salud o por un Consejo, que por cierto entiendo que falta un consejo que quizás tienen razón en el 9 y es un consejo de hombres que no tengan otros cargos para canalizar las fusiones y las eliminaciones de departamentos superhumerarios que hay en el Estado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que si van a fusionar OISOE con obras públicas, no es lo mismo que digan que van a desaparecer OISOE, porque las funciones de OISOE algún departamento tiene que asumirlo, aunque no tengan los mismos gastos. Si se dice que toda la cultura pasa al Ministerio de Cultura como pasó cuando todas esas cosas pertenecían a la Presidencia, entonces es cultura. Pero pueden ser que eliminen cultura y pongan el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Cultos. Puede ser que vuelva a su origen. Así era antes. Educación tenía viceministros de Cultura, viceministro de Cultos, viceministro de Deportes. Ahora tiene deportes escolares, pero antes eran un solo. Ahí se fueron tres secretarías. La mujer y la juventud, la familia, energía y minas, todas las sedes a una sola. Entonces hay que decir bienes nacionales y el SEA y la inmobiliaria. Entonces puede ser, puede ser que sea una anulación de un organismo o puede ser que sea una fusión de dos organismos. Y para eso, eso no se puede hacer calentando. Eso tiene que ser bien pensado, porque eso no se puede estar cambiando todos los días. Entonces, muchos nombramientos son producto de consejos. Y esos consejos hay que esperar que se conformen. Vamos pues a darle lectura a quienes son los que están mandando con Abinader desde hoy. Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia, no es un funcionario que procede del PLD, de perdón, del PRM ni del PRD. Es un administrador exitoso, ingeniero, que es un administrador de empresas, exitoso. Roberto Fulcar, Roberto Fulcar tiene todos los elementos que se necesitan para ser ministro de educación. PRMista, fundador del PRM, acompañante de Luis Abinader desde el principio y maestro de profesión. Así que con Roberto Fulcar no hay ningún tipo de duda. José Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza, ministro de la presidencia, tiene la carrera más acelerada que un político dominicano ha tenido. Fue diputado por Puerto Plata, fue senador por Puerto Plata, fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en el periodo anterior. Además, fue presidente del PRM y ahora ministro de la presidencia. Señores, todo eso en 10 años y no tiene, y yo creo que Peliza no tiene 43 años. No llega a 40 años. entre los 30 y los 40 o entre los 29 y los 39 ha tenido esa carrera. Eso hay que resaltarlo. Jesús Vázquez, Jesús es un veterano. Jesús Vázquez ha sido síndico, diputado, senador, gobernador de Nagua siempre y también ha sido funcionario. PRD está de siempre, Chubásquez, Interior y Policía. Conoce el mecanismo de Interior. El Ministerio del Interior es uno de los ministerios que históricamente tienen más importancia porque ahí se manejan cosas. No es que el revólver y la pitola, eso es lo de menos. Interior maneja las relaciones interiores y la Cancillería maneja las relaciones exteriores. Antes eran esos dos ministerios, lo interior y lo exterior. Roberto Álvarez es en la sangre lleva la diplomacia. Es hijo de un diplomático y ha sido diplomático desde los años 70. Ha estado en la OEA. Roberto Álvarez es un miembro director de la Sociedad Civil. Fue coordinador de la Sociedad Civil al igual que lo fue el de compras y contrataciones y el embajador de España. Los tres han sido y hoy lo es Pancho Álvarez. Roberto Álvarez es el canciller y parece ser que se está rodeando de personas que han hecho una reingeniería por áreas globales. Primero, el que el diplomático sea un mensajero del país, un vendedor del país. Segundo, en que las áreas estén desempeñadas por personas que hablen el idioma del lugar donde han sido designados. Porque usted no hace nada con nombrarme a mi embajador del Líbano si yo no hablo árabe, aunque yo sea descendiente por los cuatro costados de un árabe. Tiene que ser alguien que sea dominicano y que hable el idioma. Lo mismo que el embajador de Washington tiene que conocer la política norteamericana y el idioma inglés. Sigo. Parece que él está bien asesorado y está bien rodeado. Deline Ascensión. No conozco mucho a Deline. Es ingeniero y es el próximo ministro de Obras Públicas. Posiblemente tenga su cargo también lo que hoy tiene Oizoe. Antonio Almonte Reynoso. Sus amigos le dicen Toñito Almonte tiene treinta y pico de años hablando de energía. Hoy es el ministro de energía que a su vez va a absorber todo lo que sean las edes. Es un trabajo enorme. Orlando Jorge Mera hijo de Salvador Jorge Blanco presidente de la República y padre de un diputado joven. Orlando ha sido director de Indotel y ha dirigido una parte del PRD y después una parte del PRM. Ya él no es un niño. Está en medio ambiente y recursos naturales. Medio ambiente y energía y minas pasan a ser dos de los ministerios más importantes que tiene el país. Hay que tener eso presente. Hoy día energía y minas y medio ambiente tienen en su mano la mayor cantidad de permiso permisología la ciencia de los permisos. Miguel Seara desde el inicio el hombre que siempre ha estado con Luis con economía planificación y desarrollo es el ministro de economía Miguel Seara Tomás Darío Castillo Administración Pública Ministerio que estuvo siempre en manos de Ventura Camejo un peledeísta que de una manera tranquila manejó ese ministerio. Hoy parece que le van a dar más funciones a Administración Pública Plutarco Arias y Arias médico neumólogo de Santiago del Centro Unión Médica un hombre amigo siempre PRD luego PRM amigo del presidente Hipólito Mejía y siempre ha estado trabajando en las dos áreas médico 24 horas y colaborador político 24 horas de ese partido Plutarco Arias es uno de los del grupo de Santiago el grupo de Santiago es un grupo con mucha preponderancia en este gobierno comenzando por el propio presidente que es hijo de un senador de Santiago que es Luis Abinader por ahí anda una genealogía de Luis de José Rafael Abinader y Guasaf esa gente entraron por Montecristi José Manuel Vicente Dubó ministro de Hacienda ese es Jochi Vicente no lo conozco Kimberly Tavera la conocemos bien es la esencia de las bases del PRM alcaldesa de la Guayiga dirigente de Pedro Obrán joven capaz y ministra de la juventud de este gobierno y de una juventud que representa un segmento de la población que es en ella que solamente está representado este gobierno la presencia de Kimberly es diferente al resto ella es una hija de Machepa como decía Juan Bosch Carlos Luciano Díaz Morfa militar hijo de militares nieto de militares nieto de políticos ministro de defensa un hombre de las fuerzas armadas humilde tranquilo y un hombre del presidente Hipólito Meña trabajó mucho tiempo con Jacinto Peinado Garrigosa en su función de vicepresidente Limber Cruz capaz Santiago Plátanos pero es académico también es del grupo M quiero decir también que Limber Cruz es de esa gente que el cargo le va a perjudicar a su economía porque él está económicamente lo suficientemente cómodo para no necesitar ni el sueldo puede trabajar hasta honorífico David Collado David Collado está siguiendo una carrera política con un padrino y va muy bien diputado alcalde ministro de turismo pospuso sus aspiraciones presidenciales y se convierte en uno de los candidatos del 2024 ese es otro tema otro día Mayra Jiménez Petro Macorizana designada ministro de la mujer Luis Miguel de Camps ministro de trabajo presidente del partido revolucionario socialdemócrata fundado por su padre Atuey de Camps es ministro de trabajo y es hijo de Cecilia García y Atuey de Camps Víctor Bisonó de Aza es ministro de industria ex diputado en tres ocasiones oriundo del partido reformista ministro de industria y comercio él es un administrador y él va a ser bienito su trabajo es representante de un importante grupo económico además de ser miembro del partido reformista Franklin García Fermín no podía ser de otra forma un ex rector ministro de educación superior ciencia y tecnología hubo un momento ahí que se jamacó el nombramiento pero gracias a Dios Franklin García Fermín quedó en educación superior doña Carmen Heredia ciudad colonial 19 de marzo esposa de Juan Bosco Guerrero y madre del doctor Guerrero Heredia Carmen ministra de cultura Yanilda Vázquez ha sido hasta precandidata a la presidencia secretaria de estado sin cartera una de las mujeres más trabajadoras del PRM José Leenel Cabrera y Abud una de las grandes sorpresas fue esa la de Nené ministro Nené y Cabrera sin cartera sí pero le designaron una cartera inmediata lo que pasa es que todavía proyectos especiales es el único que ha aparecido con Hito Bisonó de otro no con Hito no Leonel el único que viene del PRD todavía falta un grupo grande de 4 o 5 del PRD que vamos a ver a donde va que no cunda el pánico no porque no pero por ejemplo falta Henry Sarraf falta Henry falta Gabriel García falta un grupo grande Miriam Germán Brito Miriam Germán es procuradora general de la república ya hablamos bastante de Miriam y fue posesionada con un decreto especial y una recomendación de independencia especial las declaraciones de Miriam tuvieron fabulosa y es no me voy a ensuciar con rencores pero comenzaron a a poner cosas falsas que ella no dijo si le crearon una cuenta de twitter falsa y ella no tiene cuenta de twitter inmediatamente eso provocó reacciones de que ella tuvo que dar una declaración oficial quiero decir que hay una hay una una separación que hay que hacer con Miriam no es lo mismo darle apertura a un juicio que tiene hasta fecha para el fondo que es Odebrecht tiene su fecha eso no hay que alterarlo seguir el juicio de Odebrecht y el que es culpable culpable y el que es inocente inocente ahora que recomendación hay algo que podría hacer Miriam y es hacer algo que se usa mucho en Estados Unidos ahora que se usa que el señor Pompeo es el padrino del gobierno y es utilizar los métodos de negociación en un país en crisis que sentido tiene fuera de los que trabajan por venganza a eso yo lo respeto porque el odio y la venganza es algo que tú no puedes competir con ellos pero coge los 14 esos que hay ahí acusados y llámalo ven acá mira aquí se necesitan 100 millones o 200 millones de dólares vayan allí pónganse de acuerdo y digan cómo me lo van a devolver y comiencen por ahí o 500 yo no sé y si tienen que llamar espérate espérate que aquí hay gente que no se ha llamado ya tránquense en el cuarto y llamen a que ustedes quieran una pregunta y qué pasa cuando ahí te escriben y te ponen que a Radamé González lo nombraron en la OMS del PRD qué pasa cuando tú sales a buscar un dinero yo escuché ayer varias veces la palabra o la frase que devuelvan el dinero que se robaron y yo te pregunto para devolver un dinero hay que encontrarlo si no tiene que estar y hay que cuantificar pero tiene que existir no no y tiene que haber un proceso no ajá ajá yo le voy a poner un ejemplo un ejemplo cuando en el 2003 surgió la posibilidad de que los bancos comerciales incursionaran en los fondos de pensiones y que toda asociación cooperativa mutualista tenía que convertirse en banco para seguir con las reglas normales que es lo que quiere el gobernador del banco central que no haya legislación especial para el banco de la vivienda para el banco agrícola sino todo banco que recibe fondos del público y lo presta tengan las mismas leyes yo no estoy de acuerdo pero esa es una forma de ver y hay que respetarla cuando eso vino pasó algo que una asociación popular vio ya como inminente que la ley venía y le vendió a Baninter la asociación pero resulta que una asociación de ahorros y préstamos tú no la puedes vender porque yo te quiero preguntar ¿quién es el dueño de una asociación de ahorros y préstamos? su nombre dice los socios los no los depositantes los depositantes pero resulta ok vamos a emitir acciones por los depositantes si yo tengo una libreta del 64 con 10 mil pesos y tú tienes una libreta del 2008 no del 2003 con 10 mil pesos ¿a quién le van a dar más acciones a ti o a mí? igualito no no porque yo tengo 30 años de socio el dinero el dinero pero tú retiraste más dividendos tú retiraste tu dividendos no, no, no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que tenemos 10 mil pesos en una fecha con un tiempo me pagaron interés un momento sí pero espérate yo no tengo una diferencia de criterio estoy diciendo que eso es lo que vieron primero aparecen también los los administradores un momentico eso es de nosotros que lo hemos administrado mire señor gerente a usted le pagaron para que usted administre usted no es dueño pues como decía ahora mismo que Pompeo es el dueño de Estados Unidos no usted es el secretario de Estado a usted le pagan para eso entonces surgió eso Hipólito que es muy práctico dijo espérate 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 a someterlo a probarle lo cual tú a ver dónde en cuánto fue que vendió bueno presidente dicen que vendió en 90 millones y como ustedes lo saben porque el banco hizo un cheque de 90 millones ah está bien y se montó en el carro y cogió para donde el hombre oye fulano tú y yo somos amigos fulano te entregó 90 millones tú me quieras un favor evítame un problema devuélveme los 90 millones y se acabó el problema pero de una vez por ejemplo Rondón Rondón tiene una sentencia contra Odebrecht y tiene una en contra de él de la misma suma usted puede juntar Odebrecht con Rondón y decir mira los 25 millones de de Odebrecht que se lo den al Estado Dominicano y se acabó el problema un acuerdo lo que hacen en Estados Unidos pero los acuerdos a veces son traumáticos ¿por qué? porque ayer mismo converso con una persona digo yo mira si tú tienes dinero en banco bien habido sácalo y si tú tienes un abogado amigo contrátalo pero yo no he hecho nada yo estoy muy claro óyeme lo que te estoy diciendo cuando te acusan después el que tiene que demostrar eres tú mientras tanto el poder no se discute el poder coge y embarga la casa la cuenta y después tú vas a demostrar que eres serio pero que yo óyeme tú sabes lo que van a hacer su agosto septiembre octubre noviembre dicen los abogados dominicanos óyeme todo eso peledeísta que creían que no se quedan que no lo iba a salvar y que se yo hasta leonel tiene que demostrar de dónde son los cuartos de la fundación todo el mundo tiene que demostrar por ese discurso por eso que estamos contentos porque no hay excepción no hay excepción entonces lo que está diciendo Michelle es que después viene el proceso de probatoria que Miriam Germán cuando era jueza dijo estoy diciéndole al ministerio público le dijo ella al ministerio público que ella es hoy le dijo que preparen bien su prueba que acusé muy fácil se lo advirtió y lo que hicieron fue que pensaron que ella estaba defendiendo a Víctor Díaz no lo que pasa es que ella vio el proceso igual que yo entiendo que nombrarle a Berenice de adjunta es muy bueno ¿por qué? porque Miriam tiene 30 años 40 años de jueza y no es lo mismo un juez que un ministerio público y Berenice tiene 15 años oyendo cosas en un ministerio público en la capital y en Santiago en los dos en la doficialía más difícil ese es un dúo que no va a tener primero ella no tiene resentimiento ella tiene sentido del humor y ella no le van a venir con pendejas hubo mucho terror con eso de que le van a guardar la desconsideraron no Miriam sabe muy bien Miriam sabe muy bien que a ella no la desconsideraron lo que pasa lo que pasa que tú no puedes meter la vida privada en la administración pública y esa fue la falla que usaron algo de la vida privada para meterla ahí porque yo te voy a decir una cosa una foto cualquiera se la toma o no una foto ¿cuánta gente te dice mira me deja tomar una foto contigo ah me retraté con Quirino ya yo soy narcotraficante no señor yo me puedo retratar con Quirino le puedo dar un abrazo a Quirino y no tengo ninguna sociedad con Quirino porque es que eso no se pega entonces yo creo que el que tiene mucho susto primero le voy a decir una cosa bastante complicado es el tema de Odebrecht ustedes saben cuántos testigos pidió Rondón 106 1 2 3 y 4 y 5 le voy a hacer una cosa para que ustedes vean vamos a contar 1 y 2 ahí están de la número 45 a la 67 ¿verdad? usted sabe quién están ahí los 3 primero los 3 últimos administradores del banco de reserva o Manuel de Lara Hernández administrador del banco de reserva de Hipólito Daniel Toribio Marmolejos administrador del banco de reserva de Leonel y Enrique Ramírez Paniagua administrador del banco de reserva de Danilo los 3 gobiernos Alberto Holguín no sé quién es Manuel Tillán Manuel Tillán es un ingeniero que tiene una demanda contra Odebrecht pero hay que oírlo coge otra página coge otra página coge la primera Rudy González pero no el periodista el diputado Marino Collante Charly Mariotti Julio César Valentín Dionis Sánchez Carrasco José Tomás Pérez señores pero eso no son culpables son legisladores que aprueben miembros de la comisión de finanzas y gente que aprobaron los préstamos de Odebrecht y que tienen que decir a mí no me dieron cuarto por esa aprobación ¿verdad? eso es lo que te quiero explicar entonces entonces íbamos por Neney Cabrera Héctor Valdés no lo vi ayer en la juramentación Miriam Germán Antoliano Peralta Antoliano es familia de los Peralta Romero perredeísta abogado capaces no tiene ningún no hay rugido ya tengo ya tengo una pregunta para Antoliano ¿por qué brincaron tres 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 una ¿tú sabes lo que brincaron? ¿qué brincaron? unas ¿cómo llaman cuando sueltan un agente por orden del presidente? por un indulto un indulto pero no en un 16 de agosto sino un 16 de agosto que ya un presidente tenía dos años bien eso es el decreto 324 el 325 Milagros Ortiz Bosch ex vicepresidenta ex vicepresidenta asesora del poder ejecutivo en materia de ética transparencia y anticorrupción se suprime el viceministerio de presidencia para política de transparencia 325 326 militar no conozco ya esta gente eran cadete cuando Guzmán y posiblemente cuando Jorge Blanco y posiblemente en el primer gobierno de Guzmán de 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 en el cuánto tiempo tiene un militar que estaba en la academia en el 96 24 años 24 años 24 años ese jefe la policía que yo vi una fotografía yo te digo que no tiene 40 años un edward no sé qué cosa no 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 policía ejército de la república dominicana viceministro de las fuerzas de defensa general de brigada contra almirante joaquín augusto peñán ramírez ascendido a vicealmirante viceministro porque hay tres viceministros uno por cada rama entonces el del ejército es víctor mercedes el de la marina es joaquín augusto peñán y el de la fuerza aérea es juan manuel jiménez garcía general de brigada julio ernesto florian pérez no florian felie no florian pérez ejército de la república dominicana lo ascienden a mayor general y es el jefe del ejército este joven también contra almirante gustavo de gustavo betán hernández hernández ese es hijo de un ex jefe de la marina betán ses leonel amílcar muñoz no boa jefe de la fuerza aérea capitán de navío henry antonio guzmán subcomandante de la armada ángel alfredo camacho inspector del ejército general germán francisco fernández subcomandante del ejército segundo aventura garcía inspector de la armada cada rama tiene un viceministro de la fuerza armada un jefe de cada rama un comandante un viceministro y un inspector general eduas ramón sánchez gonzález es el que yo digo que es muy joven mayor general jefe de la policía teresa martínez primera mujer vice subjefa o subdirectora de la policía ramón antonio guzmán peralta policía nacional general de brigada jose manuel castillo ejército de la república dominicana inspector de las fuerzas armadas selín rubio terrero cuerpo de seguridad de la guardia presidencial jimmy arias grullón subjefe de la guardia presidencial guillermo alejando caro cruz ascendido a general de brigada designado comandante de regimiento de la guardia presidencial carlos ramón febrillet general de brigada carlos antonio fernández sonofre general de brigada ese es el 326 328 eilín beltran soto asistente del presidente de la república en sustitución de carlos pared perez encargado de la secretaría general del gabinete le añadieron ese cargo eilín eilín beltran y la y lourdes son las dos personas que uno ha podido ver en estos años que están alrededor de luis abinader y le dio un decreto a los dos en el día de ayer lourdes herrera es la subdirectora ella y y y esas dos personas son la oficina del presidente bueno aquí está otro decreto que fue de los primeros que salió que es el 329 milagro germán directora de comunicaciones de la y vocera de la presidencia que ahí hay algo más adelante vi un decreto algo que me llamó la atención y es que nombraron a alguien en prensa y de la presidencia sí porque es que o sea que lo dividieron no la vocería la prensa y las relaciones públicas están bajo la sombrilla de milagro entonces hay uno de prensa uno de relaciones públicas y uno es así es así se aclaró no son tres direcciones generales luis rafael delgado sánchez contralor general de la república luis valdé vera director general de impuestos internos eduardo sanlo batón abogado director perdón director general de aduana sigmund sigmund froy psiquiatra no designado director general de aduanza público privada andrés enmanuel astacio polanco vicepresidente ejecutivo de edeleste edenorte y edesur nelson de jesús arroyo perdón indotel indotel el fue el más votado en san pedro macorri como diputado hay que ver quién lo va a sustituir ahora carlos pimentel sociedad civil participación director general de contrataciones públicas fernando durán fernando banco agrícola amigo de será viceministro dipólito fernando durán angelina viviana ribeiro disla centro de exportaciones 6 rd esa muchacha joven ella y hochi y vicente son los que yo le dije que son del pueblo gallego la guardia ahora esa muchacha tú le cogen a esa muchacha la hija de actuar le coge los currículos y te asusta y el incurso en harvard y en todos estos no no he estudiado bastante es la más preparada la más reinando enrique garcía director de migración a mira civil no es militar quien será este muchacho reinaldo garcía sánchez salvador ramos director de la propiedad de onap esa está por por sandy loco por sandy sigo decreto 331 francisco antonio peña guava el hijo de peña gómez coordinador del gabinete de políticas sociales fusionaron los tres gabinetes de políticas sociales gloria reyes gómez programa progresando de solidaridad yadir altagracia enrique yadir es vecina de iris guava que la designada director del desayuno yadir es una estrella y aquí está el decreto 332 pedro silverio álvarez asesor del poder ejecutivo aspiraba a la gobernación del banco central joel santos asesor del poder ejecutivo en asuntos de turismo ese es el decreto de los asesores a maury sánchez coordinador de orquestas juveniles jose daniel de rosario asesor en medio ambiente pablo portes asesor de materia financiera eso se parece a lo de pedro silverio aquí está el decreto de anoche tarde oigan esto rafael suárez procurador adjunto edwin acosta procurador adjunto emilio rodríguez procurador adjunto jenny berenice reynoso procuradora adjunta martínez cirilo quiñones procurador adjunto army esperanza ferreira procuradora adjunta maría ramos procuradora adjunta víctor rodríguez procurador general administrativo pero no veo a bolívar sánchez seguridad interna ese se lo tiene miriam bien en la mira pero bolívar no es un playcito con bolívar hay que emburujarse ay dios dios samuel pereira administrador general del banco de reservas el presidente lo mencionó le ordenó unos fondos a ella mamá eso es lo que ha salido hasta hoy parece que han salido aquí tienen wilfredo lozano director del instituto nacional de migración radame gonzález que diferencia hay entre 11 que diferencia hay entre este director de migración radame gonzález en en la omza wanda garcía en el acuario roberto kazak director del archivo general ulises rodríguez en el centro de desarrollo y competitividad jose del carlos jose en el consejo de pesca y agricultura ramón alburquerque presidente de la hidroeléctrica rafael zarazar administración de la hidroeléctrica dominicana martín roble director de la empresa de transmisión eléctrica bienvenido santana administrador de la empresa de transmisión eléctrica franco de los santos presidente del instituto del idecop franco de los santos carlos bonilla en el invi sabe quien es carlos bonilla yo quiero decir que en carlos bonilla carlos bonilla ha sido de pedro bonilla pedro bonilla fue el director del invi cuando jorge blanco dispuso con jorge blanco y fue detenido por la firma con el fondo de dos mil viviendas en santiago y dos mil viviendas en hay que se llama en vivienda santo domingo en vivienda en el ministerio de la vivienda el hijo de fanny y de pedro bonilla por el apellido sé que es él no lo conozco físicamente pero tiene en su adn la vivienda tiene otra cosa no necesita el cargo tú oye no necesita el cargo si en unos proyectos que alberto peguero alan alberto peguero en el impost dom que tenía como 20 años y de donde vino ese ese no el correo alan al su aprecio a modesto pero modesto tenía 20 o 25 años de chiquito bien elvis vázquez en la web hay cartas que se mandaron cuando modesto julio de jesús julio de jesús peña director de la comisión presidencial del fideicomiso director rolfe director de la comisión de apoyo barrial ángel de la cruz max puik en la dirección de la comisión del cambio climático césar cedeño en bienes nacionales asumiendo de forma honorífica también la dirección de la casa samuel pereira en el banco de reservas homero figueroa en la dirección de información análisis de programa de estrategia diap ya eso lo vimos francisco antonio peña guava en el gabinete de políticas sociales gloria reyes en solidaridad yadira enrique en el plan social de la presidencia meseres pichardo asistente personal de luis abinader andrés polanco vicepresidente ejecutivo de las edes milton morrison en edesur ajá si nelson arroyo en el indotel carlos pimentel florenzán enrique garcía nuestro amigo lo felicitamos al abogado enrique garcía director general de migración salvador ramos director de la oficina del onapi martes piantini comunicador martes piantini en la junta de aviación civil que creo que no es director de la junta es presidente de la junta de aviación civil martes piantini ahí tendré ahí está todo lo que es el desarrollo y la autorizaciones de los vuelos en la república dominicana jan luis rodríguez director de la autoridad portuaria catalino correa tesorero nacional felia antonio garcía director de contabilidad gubernamental noelia rivera subconsultora jurídica del poder ejecutivo luis molina subdirector del poder ejecutivo tomás ozuna gerente de de este andrés cueto gerente de norte ya dijimos que milton morrison estaba en edesur andrés cueto general de de norte tomás ozuna en el de este y garcía archivar en prensa de la presidencia bien hay una hay unas designaciones que yo la he obviado porque quiero discutirlas con ramón santo que viene se trata del sector agropecuario hay unas designaciones muy muy buenas que han hecho no solamente la de limber sino primero limber y el que sale tienen buenas relaciones osmar benítez tiene buenas relaciones con limber y tiene buenas relaciones con el con ángel porque uno es arroyo otro plátano y otro hay algunas designaciones aquí que no han salido pero por ejemplo ya salió adolfo pérez en el promes secal yo lo vi que se juramentó chan luis rodríguez en autoridad portuaria franklin gracia fermín educación superior wellington arnold en inapa fellito suberví en la casa enrique garcía en migración algunos estamos repitiendo que son diferentes fuentes nelson arroyo en indotelio el medocaba en el indri por eso es que tuve que algunos decretos que faltan porque ahí tuve gente mezclada por ejemplo mira primero una pregunta que quiero contestarle a alguien que que hace una gente que no le ha llegado el sustituto vaya y espérenle en la puerta que le va a llegar ahorita verdad o le va a llegar mañana o le va a llegar pasado o le va a llegar porque todo el que tiene que decidir el que está decidido por un consejo bien ahora y otra cosa a los funcionarios y eso eso también lo estábamos analizando ayer los funcionarios medios de número 2 número 3 o número 4 que entienden que se van que entienden que se van pero esa gente se van cuando nombren el incumbente de ahí luego ese incumbente va a nombrar su equipo de trabajo y luego ese equipo de trabajo va a cambiar la gente que está adentro aquí hay gente que pueden entrar el mes que viene y que a lo mejor no pierde su trabajo bien hay lo siguiente hay un equipo que parece que está nombrado por separado pero va a trabajar en forma conjunta y es los hermanos Sánchez Díaz Gustavo y Orlando Orlando fue el director del programa de erradicación de la fiebre porcina cuando Guzmán ese trabajo no tiene precio lo que hizo Guzmán Hipólito y Orlando mataron y eliminaron todos los cerdos de la isla va para ganadería mira Faña no está inscribiendo fue nombrado en el IAD de eso quería hablar Faña director del instituto agrario dominicano el señor Gustavo Sánchez Díaz en Mercadón y parece ser que el gobierno tiene un programa de alimentación con Inespre y van a designar o ya está designado el hijo de Sonia Guzmán Iván Hernández Guzmán va a ser director de Inespre que junto con Limber Gustavo Orlando Faña e Iván con el del Banco Agrícola que creo que pusieron a Durán van a confirmar a conformar un equipo que sin nombramiento lo va a o asesorar Hipólito Mejía oigan bien Banco Agrícola Instituto Agrario Ministerio de Agricultura Mercadón Inespre y dirección de ganadería eso está por ahí y yo no he encontrado él no parece que son de los de que vamos una pausa es y es Gracias.